Buenas tardes, o buenas noches, o tal vez buenos días, depende de cuándo esté mirando esta presentación. A ver Cristina, soy una de las subdirectoras de Rundon High School, y le voy a hacerle una presentación breve sobre informaciones generales de Rundon High School. Esta presentación es dedicada para los estudiantes que están en el grado 9, 10 y 11, y tenemos una presentación separada para los estudiantes en el grado 12. Bueno, voy a empezar a hablar sobre Stinger. Stinger pasa durante el cuarto periodo, es donde los estudiantes tienen la oportunidad de recibir ayuda adicional con cada maestro. Y qué clase se rota a lo largo del año está determinado ya, y tenemos un calendario que demuestra estos días en nuestro sitio de web. Pero esto es un tiempo que los estudiantes pueden trabajar más una materia específica, o también recibir ayuda del maestro. Además del Stinger, tenemos algo que le llamamos en inglés el Teacher Advisory, que básicamente es un tiempo consultivo con el maestro. Y esto pasa durante el Stinger 1, o sea, la clase primera del primer periodo. Y este es un tiempo en donde los estudiantes van a recibir información que tienen que saber sobre la escuela, hacemos conferencias académicas, tenemos lecciones de educación de karate, presentación de SRNR, y cuando tenemos que coleccionar un tipo de formulario, usamos ese tiempo para hacer eso. Y esto pasa como cada tres semanas en donde tenemos el tiempo consultivo con el maestro. Otro tema que me gustaría llamarle la atención es la asistencia. Este año, aunque empecemos la escuela en aprendizaje de distancia, es importante que usted aún llame a la escuela cuando su estudiante está ausente o no podrá participar en las clases. Hay dos formas de informar a la escuela en la ausencia, puede llamar el número de teléfono, que está aquí. Y también este año tenemos un formulario de asistencia que usted puede llenar por el sitio web de nuestra escuela para informarnos cuando su estudiante no va a poder participar en las clases. También, aunque los lunes, porque los lunes no tenemos clases, quiero que ustedes sepan que los estudiantes van a ser marcados automáticamente presentes. Entonces, no hay como una reunión, no se requiere que los estudiantes participen en una clase. Solamente esperamos que los estudiantes hagan su trabajo en forma independiente. El apoyo de tecnología, hay tres opciones que usted tiene para recibir ayuda con la tecnología, especialmente este año cuando todo está en el mundo virtual. La primera opción es llamar a una línea de tecnología que los padres o estudiantes pueden llamar. También, lo bueno de esto es que hay personas que van a contestar ese número de teléfono entre las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche a los 7 días de la semana. Entonces, si tiene que llamar temprano o tarde, esta es una buena opción para eso. Y si necesita un intérprete, cuando llama puede indicarle que necesite a alguien que hable su idioma. La segunda opción es enviar un ticket de solicitud de ayuda a través del portal de apoyo tecnológico que los estudiantes y los padres pueden llenar. Y tenemos esta información y el enlace en el sitio web de nuestra escuela. La tercera opción es apoyo de cara a cara en nuestra escuela, en Herndon High School. Puede venir los lunes entre las 8 y 11.45 de la mañana. Y después puede venir entre la 1 y media a las 3 y cuarto. Los martes a viernes puede venir entre las 8 y 10 de la mañana. Y después a la 1 y media a las 3 y cuarto. Si usted necesita ponerse en contacto con el administrador, esta es la información que tenemos para que usted sepa a quién tiene que ponerse en contacto. Los administradores están cargados, los estudiantes, por el apellido. Entonces, si tiene, por ejemplo, un estudiante que tiene el apellido que empieza con una A, la administradora para ese estudiante va a ser la señora Cosgrove. También cada administrador se encarga de un departamento. Entonces, por ejemplo, si tiene una pregunta específica sobre el departamento de educación especial, se puede ponerse en contacto con la señora Cosgrove. Tenemos dos fechas que pueden marcar en su calendario. El 19 a 23 de octubre va a ser el Homecoming virtual y vamos a mandar más información sobre esto a los estudiantes. Y el 29 de octubre es el PSAT. Este día no va a haber clases, entonces los estudiantes van a hacer su trabajo independiente. Si le interesa ordenar un anuario, eso está disponible ya. Lo puede comprarlo en línea y el código de nuestra escuela es 8967. Si tienen alguna pregunta sobre los anuarios, el punto de contacto es la señora Catherine Hans y ahí está su correo electrónico. Muchas gracias por ver esta presentación breve. Espero que disfrute el resto de la noche de regreso a las clases o lo ha disfrutado. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar a la escuela o ponerse en contacto con el administrador que se encarga de ser estudiante. Muchas gracias.